¿Qué? ¿Le mandé un par de regalos Gustavo o le mandé un par de... Sí, le mandé un par de magos. Gracias. ¡Hola 23 guacho! ¡No! ¡Está flama! Kick, BRG, Speed Unlimited. ¿Qué bien Gustavo? ¡Steak! ¡Quedaron flama! ¡No! ¡Quedaron flama mal, eh! Fuera de joda. Acá está el otro que es el de Valen. ¡Ah! ¿El de Valen? El shortcito. ¡Está muy clean, boludo! ¡Es mucho mejor que el tuyo, palo, eh! A este le pusimos onda, ¿no?